¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo aceptar mi tiempo más Yo te quiero sentir bien cerca de mí Mirarte a la cara y sonreír Atrévete ya, voy a colapsar Ninguno me invita yo de ti El juego acabó, yo ya lo gané Y ahora en mi camino seguiré Ya no puedo esperar Juguemos un rato a no pensar Y vemos riendas sueltas para volver a amar Dejé mi chica así poderé besar Pero hoy he descubierto que me quieres usar Pero ya no doy más Tú te alucinar Ya la hora llegó Y no voy a gritar Ya no puedo esperar Yo te quiero amar No puedo aceptar un tiempo más Yo te quiero sentir bien cerca de mí Mirarte a la cara y sonreír Atrévete ya, voy a colapsar Ninguno me invita yo de ti El juego acabó El juego acabó Yo ya lo gané Y ahora a mí, a mí lo seguiré Ya no puedo esperar Ya no puedo esperar Te quiero amar Yeah, no puedo aceptar Yo te quiero sentir bien cerca de mí Mirarte a la cara y sonreír Atrévete ya, voy a colapsar Ninguno me invita yo de ti El juego acabó Yo ya lo gané Y ahora a mi camino seguiré Ya no puedo esperar Ya no puedo esperar Yo ya no puedo esperar Yo ya no puedo esperar Yo ya no puedo Felix Lo jiné Lo jiné Ya no puedo esperar Yo ya no puedo esperar Quiero estar Lo jinés No stating